Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Bibi Clarel. ¿De dónde eres? Yo soy de Haití. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante de composición musical y también soy cantante. ¿Qué nos vas a cantar esta noche? Bueno, hoy les voy a cantar Querida Rosa de Camila Gallardo. Hermosa canción. Sí. ¿Cuándo quieres, Bibi? Mucho éxito. Gracias. Vamos pa' atrás Vamos a contar la historia De una rosa Rojo el color Como el de mi corazón Yo no la podía soltar La cargaba entre mis manos Sin dañarla Ella era mi amor Sus espinas me cortaban No me importaba Querida Rosa Te vine a regar Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me querías Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Y me dejaste solita Querida Rosa Hoy te vine a mostrar Hoy te vine a mostrar Hoy te vine a mostrar Te vine a mostrar Las marcas En mis manos Como paro el dolor Como paro el dolor Necesito otra flor Sin espinas Sin espinas Por favor Querida Rosa Querida Rosa Te vine a mostrar Querida Rosa Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me querías Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Te vine a mostrar Con mis lágrimas Con mis lágrimas Cuanto me hiciste llorar Cuanto me querías Cuando me querías Llegué tarde Estabas marchita Y me dejaste solita Querida Rosa Querida Rosa Querida Rosa Rosa Querida Rosa Querida Rosa Me lograste emocionar muchísimo Y a escribir cuando empezaste a cantar Y tuve que soltar el lápiz Y mirarte atentamente Se me pararon todos los pelos del cuerpo Me llegó muchísimo tu interpretación Y ahí es cuando uno dice A veces no basta nada más Te quedaste parada en el mismo lugar Cerraste muchísimo los ojos Lo que a todas luces es una falta de conexión con el público Pero a mí no me importó Tienes una hermosa voz Y a mí me fascinó El sabor que presentas con esta canción Hay una mezcla de sutileza De ternura y de fuerza De herida y de coraje Y ese aliaje de si yin y yang De esas energías opuestas Generan una dimensión Que es muy atractiva Me hizo falta que Dije no se está moviendo nada No mueve los pies No está viendo no me está mirando Pero igual me llegó todo lo que hiciste querida Realmente el arte y la habilidad de transmitir El arte es algo completamente que viene de adentro Te felicito Una voz orgánica clara con brillos y profundidad Cierta guturalidad Con un vibrato corto pero resonante Gran presentación Una entrada tímida Delicada Que se mantiene después en tu canto En tu interpretación Un tema sumamente bien comunicado Bien sentido Es una muy hermosa interpretación de tu parte Muchísimas gracias Te doy un sí esta noche Muchas gracias Y por supuesto que mi voto es un sí Muchas gracias Vivi me da mucho placer Darte tu tercer sí de la noche Gracias Viene pegado al cuarto sí Bienvenida Vivi a God Talent Muchas gracias ¡Gracias!